Esta es la Insta360 X4 y esta es la Insta360 X3 y voy a responder a la pregunta de si debo actualizar y cuál merece más la pena comprar la X4 o la X3. Y empezamos por lo más obvio, la lente y el sensor, donde en este caso contamos con el mismo sensor de media pulgada para ambos modelos, pero la cosa cambia si hablamos de resoluciones, donde vemos la primera gran diferencia. Tenemos 8K a 30 fps en la X4 frente a los 5,7K a 30 fps en la X3, donde a priori no se ven grandes diferencias en días con buena luz despejados, pero que si ampliamos las imágenes, podemos notar diferencias en los objetos y detalles más lejanos. Gracias a esos 8K de resolución 360 grados podemos ampliar mucho más sin tener pérdida de detalle tanto para objetos lejanos, pero también para ampliar nuestra cara si estamos haciendo un buen VLOG. Y es que en lo que respecta al bitrate encontramos también novedades con un bitrate para los vídeos 8K de 200 Mbps o incluso más, mientras que como vimos en la comparativa de la X3 frente a la One X2 del año pasado, que os dejo por aquí arriba, la X3 alcanza los 120 Mbps, lo cual no está nada mal, y que se aprecia únicamente cuando exportamos con el Insta360 Studio al máximo bitrate posible. Por cierto, ¿sabes que en la nueva X4 únicamente se crea un archivo por cada vídeo? En la X3 por cada vídeo que grabamos se nos creaban dos archivos, pues ahora únicamente uno para cada toma, más práctico. Y si te preguntas cuánto ocupan estos archivos, te lo cuento más adelante en la comparativa de batería. Si nos vamos a la cámara lenta, tendremos una mejorada resolución de hasta 4K a 100 frames por segundo, más interesante que la que teníamos en la X3, la cual alcanzaba los 3K a 100 frames por segundo y que se quedaba algo justa en mi opinión. Pero además aquí no acaba todo en la cámara lenta. Ya que si antes pasábamos del 5,7K a 3K para grabar en 60 frames por segundo, por fin vamos a poder ralentizar un vídeo al 50% en imágenes a 5,7K en la X4, ofreciendo unas tomas muy interesantes como estas que estáis viendo ahora mismo. Y si te preguntas si hay diferencias entre ambas cámaras en el audio, lamentablemente te voy a decir que no. Contamos con los mismos 4 micrófonos colocados en prácticamente en las mismas posiciones que nos dan este audio. ...en la nueva Insta360 X4. Quiero hacer esta captura para ampliar sobre mi cara y ver si la diferencia de detalle contra la X3 es suficiente. Una prueba más, tanto con la Insta360 X4 como con la Insta360 X3. Estoy dando un pasito por este parque. Tenemos hoy un día espectacular de sol. Esta zona un poco más. Pues estoy grabando ahora mismo con la Insta360 X3 a 5,7K a 30 frames por segundo y también con la Insta360 X4 a 8K a 30 frames por segundo, 30 frames por segundo. Y en las dimensiones tenemos una clara ganadora. La X3 gana por tamaño, pero también por peso y es que nos encontramos con unas medidas ligeramente más gruesas y más altas en la X4 frente a la X3 con un mayor peso de 203 gramos a 180 gramos que en una cámara 360 cuando estiras el palo selfie de 3 metros se puede notar y llega incluso a comparse ligeramente. Y precisamente debido a ese diseño más fino o delgado, parece que el cosido de las imágenes es ligeramente mejor en la X3. Aunque de nuevo, detalles muy ligeros en los que hay que detenerse mucho. ¿Qué os parece? Si tienes dudas de la Insta360 X4, pásate por el grupo más numeroso de Telegram sobre esta cámara. Te lo dejo en la descripción. Y es que ese mayor tamaño te viene dado por una mayor pantalla que aunque no es tan significativa y a primera vista no se nota tanto, cuando lo empiezas a utilizar sí que lo notas. Tenemos 2,5 pulgadas de pantalla del X4, 0,2 pulgadas superior que la X3 que vienen siempre genial para este tipo de cámaras. Y claro, para alimentar esa pantalla nueva y los vídeos 8K, necesitamos más batería. Uno de los apartados con diferencias más llamativas, ya que la nueva batería de 2290 mAh en la X4 frente a los 1800 mAh que tenía la batería de la X3 y que te va a dar una autonomía de hasta 135 minutos y únicamente en 81 minutos para la X3. En la prueba que yo he realizado enfrentando las dos cámaras, vemos una diferencia abismal en la autonomía a 5,7K 30 frames por segundo. La X3 se queda apenas en los 67 minutos antes de necesitar una tarjeta nueva y no volver a funcionar por falta de batería, mientras que la X4 alcanza los 132 minutazos, muy muy superior en este apartado sin duda alguna. Y por cierto, si el vídeo te está pareciendo útil, no olvides dejarme un like aquí abajo. Y si te gustan las cámaras 360, las cámaras de acción, los gimbal y los relojes deportivos, no olvides suscribirte al canal. Y si te da pereza o no te gusta editar los vídeos, siempre puedes utilizar el modo selfie, ese que te expliqué a fondo en la guía de la Insta360 X3 que te dejo por aquí arriba. Y es que en este caso va a llegar en la X4 a vídeo 4K 30 frames por segundo, frente a los 1080 30 frames por segundo que teníamos en la X3, el cual sinceramente no utilizaba mucho debido a esa baja resolución, para competir con cámaras de acción como la GoPro o la AIS Pro, cuyo fuerte es la resistencia a todo tipo de situaciones. Y es que estas cámaras 360 grados son waterproof hasta los 10 metros. Pero otra de las novedades más top son los nuevos protectores de lente desenroscables y reemplazables y de los que te voy a dejar los mejores en mi canal de telegram, con ofertas de cámaras y accesorios todos los días. Únete ahora mismo. El X3 contábamos con protectores adhesivos y fijos que eran muy engorrosos de montar y no producían los mejores resultados, como os conté en el vídeo de los mejores accesorios del X3 que os dejo por aquí arriba. Una de las novedades sin duda por las que merece la pena comprar directamente la X4, protegiendo así nuestra cámara y sus lentes ante cualquier impacto. Si hablamos de baja iluminación, especialmente en atardecer, la X4 recoge algo más de luz, algo menos de ruido en la imagen, aunque de nuevo sin mucha diferencia especialmente. Donde la propia cámara X4 te recomienda usar el modo 5,7K a 30 frames por segundo si tienes activo el modo 8K y no detecta la suficiente luz en la escena. Y al igual que la fotografía en baja luz, ya sea en modo automático o modo manual, no vamos a tener unas grandes diferencias. Las mismas fotografías que en la X3 de hasta 72 megapíxeles, tanto si ampliamos estas fotos tan grandes como a simple vista recién exportadas desde el Insta360 Studio. Y por supuesto, todas las potentes funciones que Insta360 ha ido desarrollando durante este año y medio desde el lanzamiento de la X3, las ha añadido a esta X4. Vas a tener control por gestos como vimos en la review completa de la X4, que os dejo por aquí arriba, así como control por voz y funciones de pregrabación o grabación programada, cancelación de captura y captura de fotogramas mientras grabamos, así como asistente de inteligencia artificial. Vamos a poder rotar los menús de horizontal a vertical. Además, la X4 es compatible con el GPS Preview Remote, ese mando que te permite previsualizar todo lo que la cámara captura, y en la X3 únicamente con el viejo GPS Remote, sin pantalla táctil ni previsualización. Y llegamos al precio, donde obviamente hay diferencias. Vamos a tener la X4 con un precio de salida de 559 euros, exactamente el mismo que cuando se lanzó la X3, mientras que por su lado, la X3 ahora se encuentra con un precio rebajado brutal de 479,99 euros y que además con los enlaces de la descripción justo debajo, te llevas accesorios de regalo con ambas cámaras. Y es que ahora más que nunca, gracias a ese vídeo 8K 30 frames por segundo, a los protectores reemplazables y a una autonomía muy buena, vamos a tener la auténtica cámara de acción 360 grados en la X4, en mi opinión claro. Si ya tienes la X3, quizás el salto a la X4 no sea tan necesario, salvo que como yo, estés continuamente preocupado por las lentes y quieras disfrutar de tu cámara sin miedo alguno. Si crees que me ha dejado algo en este resumen, dímelo en los comentarios y si quieres más información sobre la X4, te recomiendo que eches un vistazo a la espectacular review a fondo que te dejo por aquí, así como la guía completa a fondo que voy a sacar muy pronto. No olvides dejarme un like y suscríbete para ver el siguiente vídeo. Un saludo.